¡Alo! ¡Buenas noches! ¡Alo! ¡Buenas noches! Continuamos con nuestro Mario Banucci aquí en Aló, buenas noches, estrellas con Belén. Quedamos en que te iba a decir algo, ¿no? Ya va, porque tengo que decirle algo que me está diciendo, tú sabes, el pendulito. Y me hablan de pareja, y de pareja me hablan de hábitos. Entonces, quiere decir que tienes como un formato de pareja que tienes que romper, ¿no? Hábitos, hábitos. Hábitos de pareja que uno adquiere, que de repente, no sé, de dormir en un lado de la cama, dormir en el otro lado de la cama, o lo que sea. Ay, chica, a mí eso me da exactamente lo mismo. Pero dice que está, pero ahí apego. Yo he dormido de aquel lado, estoy de este. No, pero tenía una trivialidad para no decir cosas más profundas. Ah, ok. Ok. O sea, hábitos de pareja, que es como cambiar, abrirte, a cambiar, a fluir, y hacer cosas diferentes, porque como mi amigo trabaja tanto, como mi amigo escribe tanto, pues se acuesta muy temprano y tal, pues bueno, pero hay que salir un poco más, airearse un poco más, divertirse un poco más. No, sí lo estoy haciendo. Sí, pero el cuerpo resiente, ¿por qué? Porque hay el hábito en el cuerpito de que no quiere. De dormir como un viejito todos los días. Bueno, hábitos son hábitos. Bueno, corazón, es que todos los días me tengo que levantar a las cuatro y media, un cuarto para las cinco. Sí, sí. Porque estoy en... ¿Tú eres el que pone los señales, los avisos de las calles? No, no creas, si hay gente a esa hora, pero no tanto como normalmente hay. No, yo sé, aquí la gente se para muy temprano. Se para muy temprano, pues hay mucha gente trabajando, pero de verdad que cuando yo me levanto, la gente dice que si abro las puertas del canal, sí. Ok, en cuanto, bueno, las puertas del canal, sí. Sí, bueno, pero sí he tratado de cambiar eso de los hábitos porque de verdad que es muy aburrido, o sea, salir con alguien y se acuesta a las nueve de la noche, todos los días. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios, pues... Te vamos a comprar dos palillos para que te... Pero gracias a Dios, bueno, en este caso, pues hay la comprensión de la otra parte y también, pues la otra parte trabaja también y también hay que acostarse temprano. ¡Ay, buenísimo! Entonces, bueno, hay que, bueno, hay horas para todo, ¿no? Ok, yo quiero aprovechar que tú estás aquí y vamos a hablar de ese gran Mercurio retrógrado que entró el año, el día 5 de enero, que fue el que nos favoreció de alguna manera a que toda la configuración cósmica se diera para que tuviésemos esos resultados en Venezuela. Bueno, mira, mira, los resultados... Háblenme del Mercurio retrógrado como... Los resultados en Venezuela y aparte de eso, hoy, bueno, la gran captura del Chapo Guzmán... Exacto. ...que fue, ha sido, bueno, obra también de, a través de la comunicación, si se fijan, a través de una llamada telefónica pudieron saber dónde arrastrearlo, ¿no? Mercurio retrógrado es el mercurio de las comunicaciones, siempre se retrasan. Entonces, Mercurio retrógrado lo que hace es que te retrasa todas las cosas. Si tienes que llegar a las 10, llegas a las 10 y media. Si tienes que firmar un documento, no te llegan los documentos completos o tienes errores en el documento y hay que repetirlo. Exacto. Entonces, yo lo que recomiendo cuando en la época de Mercurio retrógrado no firmar absolutamente ningún contrato, ningún convenio que sea para larga data, no casarse, por supuesto que es un contrato bastante fuerte. ¿Hasta cuándo dura nuestro Mercurio retrógrado este? Hasta el próximo 20. Después del 20 pueden hacer lo que quieran. Después del 20, de enero. De enero. Ok. ¿Y la configuración de este Plutón? De lo que pasa que Mercurio está ahorita, Mercurio está acercándose a Plutón y Plutón tiene cerca al Sol. Entonces, por eso es que hay cambios. Capricornio, que es donde está Plutón, Mercurio y toda esta configuración, en el mundo mundial, en la astrología mundial, son los gobiernos mundiales. Y la autoridad, claro. Y la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Como Plutón está allí, hay un cambio en la autoridad que se está dando en esta llegada de Plutón. Quieras o no. Entonces, cambió Argentina, está cambiando Venezuela, va a cambiar Estados Unidos, para una mujer. No lo había visto. Una mujer. Va a cambiar una cantidad de cosas que vienen buenas. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos cambios se están dando. En cada Mercurio retrogrado que se dé en este tiempo de cambios, pues va a tener una repercusión en los gobiernos, más en este momento. Es decir, que de aquí al 20 vamos a ver una apertura de muchas cosas en el mundo y sobre todo cambios de leyes, cambios de cosas que van a ser muy fuertes. También acaba de darse la ley de las armas aquí, donde Obama lloró y salió por todo el mundo. Eso también se lo debemos a Mercurio retrogrado con Plutón. Mercurio retrogrado en realidad no es tan malo. Bueno, que por causa de armas, agarraron al chapo sin armas. Bueno, exacto. Y además, aparte de eso. Y otra cosa con Mercurio, para la gente que no... Si usted tiene un problema legal, un problema de documentos que no le ha salido durante todo el lapso que Mercurio no está retrogrado, pues aprovecha esta época hasta el 20 de meter los papeles. Entonces, voltea la energía y se le da. Claro, porque lo que está retrasado como proyecto que no se ha dado, en un Mercurio retrogrado se da. Y eso me lo dijo él hace muchos años y es cierto. Yo le he comprobado, yo firmé un apartamento en Mercurio retrogrado y lo vendí en Mercurio retrogrado. Y me lo entregaron en Mercurio retrogrado. O sea, ¿qué te puedo decir? Está retrogrado. Sí, sí, sí. Y eso que yo tengo Mercurio allí, directo en mi casa uno. Qué bueno, mi amor. Por eso eres una gran comunicadora. Trato, trato de comunicar. Menos mal que ella trata. Trato, trato. Vamos a ver qué otra cosa le decimos al final. ¿Cuánto me queda? A ver. Otra vez pareja. Bueno, es que estamos hablando de pareja. Mario, es que Mario está felizmente, por supuesto. Mario, tú también eres tarotista, quiero que sepan. Maneja el tarot de maravilla. El tarot. ¿Tú quieres yo aquí que haga confesiones de pareja? ¿Yo qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Nutrición, entonces me hablan que la pareja tiene necesidad de nutrirse, de nutrirse no es de que yo te doy la comida en la boquita, no, nutrirse, de pasar tiempo juntos para poder, vamos a decir, traspasar, retroalimentarse uno con otro, para poder profundizar, para pasar a otro nivel, porque va para otro nivel. Ah, lo digo yo. Bueno, mi amor, y de nutrición sí, bueno, estamos a dieta, porque. No, no, pero me refiero de nutrición. No, pero me dijo también, aquí va a manejar el chiste, me dijo también el primer día del año, cuando yo entré al teléfono, me dijo, bueno, te va a tener que enfocar la grúa, porque es más fácil brincarte que darte la vuelta. No. Te dijeron bien. Me mandaron a rebajar. Sí. ¿Qué otra cosa nos puedes pronosticar? Mira, mira, este es un año que comienza. Porque a nivel numerológico tenemos un año 9, ¿qué nos puedes decir de un año 9? Sí, pero un año 9, acuérdate que el 9 es el 3 veces 3, y yo el 3 siempre he dicho que es el quiero, el debo y el puedo. Entonces, este año, lo primero que hay que pensar, cada vez que tengas un proyecto de vida, quiero hacerlo, puedo hacerlo y debo hacerlo. Tres preguntas que te vas a hacer. Si esas tres preguntas en lo que quieras hacer están un sí, hazlo. Y si hay un no en alguna de las tres preguntas, en el quiero, en el debo y en el puedo, no lo hagas porque no se te va a dar. Es decir, que los proyectos tienen que ser este año en el querer, que lo quieras hacer de bien. ¿Alineados con ese empoderamiento? Ajá, en el deber, que todo esté alineado en un deber lógico y bajo la ley, que sea todo clarito y como lo quieras hacer bien, honestamente. Y en el poder, que te empoderes en la situación de que yo sí puedo hacerlo. Ok, tus libros, que son varios y que has hecho récord de venta en tus publicaciones. ¿Tienes el... La Mente Próspera. La Mente Próspera. Y el Arcángel Uriel ahí tienen la... El Arcángel Uriel. Ese es el más vendido. El más vendido. Editorial Planeta y Diana. ¿Que los consiguen dónde? Está en Amazon y también está en todas las librerías aquí en Estados Unidos, en Bars and Noble y también en Books and Books. Books and Books en Bars and Noble y lo consiguen en Amazon. El Arcángel Uriel y el... Y está también digital. Y la Mente Próspera. La Mente Próspera, el Arcángel Uriel. Y tengo otro que es el Arcángel Gabriel y el Libro de los Sueños. Y del Libro de los Sueños. Que es donde hablo de todos los sueños y de este arcángel maravilloso que es el Arcángel Gabriel, que es uno de los más poderosos del cielo. También está a la venta en todas las librerías. Ese no, ese no, ese es nuevo. Nuevo. Ese no, ese yo no lo tengo. Bueno. Lo necesito. Bueno, y ya próximamente van a estar los libros en un lugar que me encanta, que es Unity on the Bay, que es aquí en Biscayne Boulevard y la 22. Y ahí van a estar mis libros y también voy a dar conferencias. Así que eso viene pronto. Conferencias y casando, ¿no? ¿No te puedes casar tú mismo? No me puedo casar yo mismo, pero puedo casar porque, gracias a Dios, soy ministro aquí ordenado en los Estados Unidos. Y, bueno, puedo hacer desde orar con un preso y con un enfermo hasta poder casar y unir cosas en amor que me encantan. Amén, amén. Mario, gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias por estar acá, gracias por estar con Venezuela, con este público del venezolano y toda nuestra maravillosa audiencia. Él, para el mundo, lo tenemos ahí en nuestras redes sociales como Vanucci, a Twitter, es arroba Vanucci. Todo con Vanucci. Vanucci. Él es Vanucci con V de Venezuela. Ajá. Con V de Venezuela y sobre todo con V de Victoria. Y, bueno, a ti te deseo mucho éxito, mi amor. ¿Qué más que desearte si ya lo tienes, mi amor? Amén, amén, amén. Mis amores, para el próximo viernes se les quiere. Cuídense. Este programa fue presentado por Ocean Mazda, en el corazón del Doral, en la calle 12, con la 97 avenida del Northwest. Caligaris, Italian Furniture, en Biscayne, Doralee Pinecrest. Boga Style Home, Contemporary Living, en Aventura, Doralee Pinecrest. English Sport. Aló, buenas noches. 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 Gracias.